Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Falleció en Medellín el actor Fabio Restrepo. A los 62 años, perdió la vida el actor Fabio Restrepo, quien estaba internado en la Clínica Sagrado Corazón de Medellín desde el pasado 23 de diciembre, a donde había ingresado por complicaciones de salud. Fabio era hipertenso y diabético, y en diciembre sufrió un desmayo por el que debió ser internado. Luego, en la clínica contrajo una bacteria y, posteriormente, una neumonía a causa de la crisis de salud. En este periodo también se contagió su hijo Andrés, quien falleció el 24 de enero. Ambos estaban pendientes de continuar el trabajo en el proyecto cinematográfico. Mauricio Restrepo, hijo de Fabio, manifestó en entrevistas posteriores al fallecimiento de su hermano que éste era antivacunas y que la imprudencia lo llevó al contagio. Quiso compartir la historia con la esperanza de que sirviera a otras personas, que por temas religiosos o creencias han evitado la vacunación. Restrepo nació en Apia Risaralda y, antes de ser actor, manejaba taxi en Medellín. En esas conoció al cineasta Víctor Gaviria y le dio un vuelco a su carrera, un mundo que eventualmente atraería a su hijo Andrés, quien también era actor y productor. Fabio empezó su carrera como actor natural en Sumas y Restas, de Gaviria, quien le puso el papel antagónico de Gerardo. Luego apareció en series como Escobar, Rosario Tijeras, Lady la Vendedora de Rosas, La Selección, Enfermeras, entre otras. Esta noticia es realmente lamentable. Pasen su alma y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.